Hola mis lobitos, ¿cómo están? Espero que bien. Esto me trae algo de nostalgia, ya que aún recuerdo cuando hice el post en el grupo de la sociedad oculta del iceberg posting, por allí de octubre de 2020. Ya que este fue el primero que quería hacer. También, gracias a mi pana, Khaled Salazar, que me ha ayudado con gran parte de este iceberg. Sin nada más que decir, démosle con el iceberg de la NASA. Se tiene la creencia de que la NASA, ha recopilado información sobre extraterrestres durante mucho tiempo. Ocultando la verdadera información al público, sobre la existencia de estos seres. Aunque, esto podría ser verdad, recuerda que tú tienes la última palabra. La serie de aviones X, esta serie de aviones, fue ocultada al público durante mucho tiempo. En los cuales se hicieron bastantes experimentos, tanto en aeronaves experimentales y algunos cohetes, para así probar nuevas tecnologías. De hecho, el avión, X-1, Bella Aircraft. Fue el más conocido, por ser el primer avión en superar la barrera del sonido, el 19 de enero de 1949. También, la última prueba registrada en 2017. Fue con el XS-1, Boeing, el cual, desgraciadamente no tiene imágenes. Pero, en las notas del experimento, dice que este avión, puede volar 5 veces superior a la del sonido, y que es un avión no tripulado. Pues bueno, son esas típicas teorías conspiranoicas de internet, como, de que el hombre nunca fue a la luna, que los vídeos de la luna se hicieron desde un tanque de agua, que los directos de la NASA son conseje, y, que las mujeres cagan, entre muchísimas más, que me da una tremenda paja mencionar. Aunque pues bueno, recuerda, que tú tienes la última palabra acerca de estos temas. Esto sería un 50-50. Ya que aunque la NASA nos dé información, no significa que nos esté dando toda la que encuentra. Se dice que con las imágenes que ellos nos dan, solo son las que no tienen algo importante o que pueda dar mucha información. También que poco a poco, nos irán mostrando cosas más importantes, eso explicaría algunas fotos que ellos sacan y salen cosas inusuales, como veremos más adelante. Pero como vuelvo a repetir, tú eres el que tiene la última palabra. Aquí hay dos cosas. La primera sería de que el Apolo 0, sería el inicio del proyecto Apolo, dando comienzo a los experimentos, para así lograr la carrera espacial en 1960. La segunda sería de algún otro experimento, pero nada está confirmado. Aunque, bueno, me inclino más por la primera opción. Bueno. Hay algunos que dicen que la URSS, llegó primero a la Luna, y que la NASA se llevó el crédito. Y la que todos conocemos. Que es que la URSS, fue la primera en ir y llevar un ser vivo al espacio, y que la NASA fue la primera en llegar a la Luna. Por lo tanto, queda a tu criterio personal si creer en alguna de las dos. Esta teoría nos habla de que el hombre si logró llegar a la Luna, pero por las dificultades de la época, harían que fuera imposible hacer un en vivo desde la Luna. Haciendo que los vídeos que todos vimos, fueran recreados en la Tierra. Aunque, nada está confirmado, y solo se queda en eso. Una simple teoría más, sobre el viaje a la Luna. Por el año 2015, la NASA dio a conocer unas fotografías por el robot Curiosity. En donde al fondo se lograba ver una figura rocosa con forma puntiaguda. Por lo cual, se hicieron miles de teorías al respecto, siendo la más famosa, de que era una pirámide enterrada en Marte. Lastimosamente, al final solo se quedó en una simple teoría y no se volvió a mencionar más el tema. Muy bien. Se podría decir que no se ha investigado más a fondo este tema, y que hay que investigar de mejor manera. Ya que si bien podrían ser estructuras, también podría ser una ilusión óptica provocada por nuestros ojos. Por lo tanto, queda a su criterio personal. Esto es real. La NASA te permite usar su logo, e incluso lucrar con él. Siempre y cuando, les pidas permiso, y lo uses de la manera correcta. O sea, puedes utilizar el logo de la NASA, siempre y cuando, sea algo que no incite al odio. Es por eso que podemos ver su logo en tantos artículos cotidianos. Según un comentario en la publicación de la iceberg, la NASA publicó esta fotografía en una de sus cuentas oficiales, para posteriormente ser borrada, dejando a varias personas con esta cara. La fotografía la pueden ver aquí. Aunque, también hay otro comentario, que dice que es una foto de una sesión de fotos, de hace ya algunos años.